¡Suscríbete al canal! ¡Sky! Usa tu dron para reemplazar las baterías gastadas en las farolas. ¡Royi! Te encargarás de reparar los fusibles. ¡Pao Patrol entra en acción! ¡Pao Patrol entra en acción! ¡Oye! Parece que aquí nos faltan algunos equipos eléctricos. ¡Arreglemos esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado en la oscuridad, cachorros! ¡Asombroso! ¡Gran trabajo! ¡Cuidado en la oscuridad, cachorros! ¡Cuidado en la oscuridad! ¡C deck! ¡Cuidado en la oscuridad! ¡Cuidado en la oscuridad! ¡ frozen! ¡Campo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a los botones impas. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a las orec с atmen! ¡C�!", ¡cuidado en la oscuridad! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hiciste, Skye! Usa tu dron para cambiar las baterías de las farolas. Mueve el dron de Skye. Muévelo hasta que el dron esté en la posición correcta. Luego presiona esto cuando se active para atraparlo. ¡Captura de drones! Presiona esto dentro del área resaltada para dejarlo. ¡Captura de drones! ¡Captura de drones! ¡Captura de drones! ¡Captura de drones! ¡Así se hace! Rocky, puedes tomar un atajo por este callejón para llegar más rápido al generador. Skye, usa tu helicóptero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue así! ¡Encuentra tantos bocadillos como puedas! ¡Así se hace! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Gran trabajo! ¡Asombroso! ¡Suscríbete al canal! Las herramientas de Rocky. Usa esto para señalar el área correcta. Luego, mantén presionado esto para usar las herramientas de Rocky. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante! Las herramientas de Rocky. Usa esto para señalar el área correcta. Luego mantén presionado esto para usar las herramientas de Rocky. ¡Ahí está el problema! Faltan fusibles del panel eléctrico. Faltan cuatro fusibles. Debieron salir volando del panel. Tendremos que buscarlos por el ayuntamiento. Rocky, cuando los tengamos todos, puedes arreglar el generador principal. ¡Excelente! Encontraste el primer fusible. ¡Excelente! ¡Genial! Encontraste otro. Los demás no pueden estar muy lejos. ¡Tercer fusible! ¡No te rindas ahora! ¡Sólo queda uno! ¡Espectacular! Encontraste todos los fusibles. Rocky, ahora puedes arreglar el generador. ¡Asombroso! ¡Asombroso trabajo! ¡Lo hiciste! ¡No te rindas ahora! ¡ metro! ¡A la derecha, espera! ¡Gracias fin! Gracias.